¡Oh! ¡Bien! ¡A jugar! ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Oh! ¡Bien! ¡Seguro morado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tianguro no? ¡Singgup! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Conejo morado gigante! ¡Ah! ¡Adiós, conejo morado! ¡Más, más! ¡Adiós, conejo morado! ¡Más, más! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, conejo morado gigante! ¡Adiós, Conejo Amarillo! ¡Más más! ¡Cuala lorosa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Wow! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Conejo Losa Gigante! ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Jejeje! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¡Adiós, Conejo Losa! ¡Más más! ¡Wow! ¡Sí, voy a enseñarme con esta escada! ¡Aperto uno, Mende! ¡Soia, Conejo Losa Gigante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Conejo Bene Gigante! Adiós, conejo verde, conejo morado, conejo amarillo, conejo rostro, conejo verde. ¡Bien! Descarga la app de Cleo y Kukini que empiece la diversión. ¡Tegaro! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Vaya! ¡Piratas! ¡Piratas! ¡Es un barco pedata! ¡Tesoro amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Tesoro rojo! ¡Vaya! ¡Conejo rojo! ¡Tesoro abende! ¡Vaya! ¡Conejo abende! ¡Conejo abende! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo amarillo! ¡Conejo abende! ¡Conejo amarillo! ¡Bien! 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 ¡Bien!